A este noveno mes de la administración ha aumentado o disminuido la violencia intrafamiliar. Bueno, miras, no podemos hablar de una disminución o un aumento. Lo que sí te puedo decir es que sigue siendo constante la situación, sobre todo en el tipo de violencia intrafamiliar, en el tipo de maltrato económico, la desobligación alimenticia. Esto, como se los he repetido en varias ocasiones, es el telón de Aquiles, de esta situación que se da en las familias reinozenses. Vivir en matrimonio o en concubinato, la separación, y uno de los primeros puntos o principales puntos que nos solicitan aquí la mayoría de las mujeres es el abandono de obligaciones alimenticias. Pasando a otro tema. Sí, mira, qué bueno que haces esa pregunta. Seguimos viendo, ustedes los medios de comunicación han sido testigos, cómo se ha incrementado esta situación de adolescentes embarazadas. El día a día tuvimos una situación muy complicada sobre una menor de edad, que desde los 12 años vive en unión libre con su pareja. Ella tiene 16 años, ya tiene dos hijos con su pareja. Se presentó a la madre, la señora, la verdad, la madre dice, pues qué bueno que nunca pudo con su hijo, que era muy rebelde, y que mejor decidió que se fuera a vivir en unión libre con esta persona. A final de cuentas no saben el daño o el problema que meten a sus hijos, porque mira, primero que nada es una situación de inmadurez, ¿verdad? Obviamente ella tenía un conflicto con su pareja, un hombre de 25 años, pero por lo mismo, por la inmadurez de ella en su edad. Entonces se vuelve una situación muy complicada. Día con día nosotros en este departamento les pedimos constancia de identidad, que es un requisito que les piden en los hospitales de gobierno, llámese el hospital materno, infantil o el hospital general, para que ellas puedan tener acceso al seguro popular y que su embarazo sea gratuito. Pero estos números son constantes. Simplemente el día de ayer expedimos más de 12 cartas de identidad, ahorita estamos expediendo otro número, y así mes con mes tenemos alrededor entre 120, 140 constancias de identidad, que es el número de jovencitas que se nos están presentando mensualmente. Más sin embargo, puede variar en cuanto a quienes, las que se alivian al mes, puede ser un número menor o puede ser un número mayor. ¿Qué edad de niñas embarazadas es un aproximado, qué edad, o sea, 12, 13, 15? De los 12 a los 17 años, pero entre los 14 y los 16 es el número más fuerte, es el número más elevado de jovencitas. Entonces, exhortamos mucho los padres de familia, y yo sé que hay muchos, puede hacer excusas o justificaciones que el trabajo, que el cansancio, que el estrés, que tener que salir a buscar un empleo en la casa, que los hijos ahora son un poco más rebeldes, que hay mayores libertades, pero se tienen que sentar a platicar con sus hijos, sobre todo estos temas que antes eran un tabú en la sociedad, tienen que ser más abiertos. Hay que empezar a hablar sobre los métodos anticonceptivos, hay que empezar a hablar sobre la educación sexual, que es muy importante. Hay que hacer nuestra parte, porque al principio, pues, todos ven que una jovencita, una niña está embarazada, y pues, todos, es mucha la alegría, y mucho, ay, que es una bebé, y que es tan chiquita, y ahora va a dejar de jugar por muñeca, se va a jugar con su hijo. Pero cuando nace el hijo, vienen los problemas, ¿verdad?, porque son gastos, es alimentación, es todos los cuidados que se deben de tener con un menor, entonces, sí exhortamos mucho a los padres de familia. Este es un tema que se está haciendo muy recurrente, pero que créanme que en unos años puede ser un tema muy difícil a tratar, puesto que la situación del crecimiento poblacional, la infraestructura adecuada para las ciudades, entonces, ¿cómo va a ir cambiando? Entonces, si estamos viendo estos números, ahorita, imagínense más adelante cómo va a estar la situación. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias.